Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a PhysiWorlds y en este vídeo os voy a enseñar mi rutina de calentamiento específica para snatch. Hoy tengo un día de snatch, así que sigo la programación de Amy Anaya Everett, la programación que se llama Amy's Ladies, os lo pongo por aquí y os voy a enseñar específicamente los ejercicios que utilizo en el calentamiento, siempre me toca squat snatch. Deciros que no quiero decir con esto que sea el mejor calentamiento específico del mundo ni el único que se debe hacer, es simplemente el calentamiento que yo utilizo, los ejercicios que yo utilizo y espero que os puedan servir de ayuda. Así que si necesitáis tips con algún otro ejercicio de este tipo que yo pueda realizar o que yo os pueda dar, pues encantada de ayudaros. Y nada, os comparto aquí mi rutina de calentamiento específico para el snatch. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, espero que os haya gustado y nada, si queréis más vídeos como estos y os interesa aprender más sobre movimiento, sobre movilidad, sobre rehabilitación y lesiones, ya sabéis, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.